Presión Deportiva, ¡hágala! Presión Deportiva, ¡hágala! Presión Deportiva, ¡hágala! A lo largo de los años hemos vivido, hemos compartido distintos momentos para México, tú bien lo sabes, la historia misma de este deporte. El ecuestre ha sido pionero precisamente para distintas juventudes y también a lo largo de la historia en unos Juegos Olímpicos. Fer, preguntarte específicamente, ¿cómo fue que tú elegiste precisamente esta disciplina, esta modalidad y este deporte como una pasión en tu vida? Mira, todo empezó desde mi abuelo, él entró al ejército en la parte de caballería y por ende mi papá pues agarró como ese gustito. Mi papá igualmente entró al ejército en la caballería, no mucho tiempo, pero se terminó saliendo, se hizo civil y empezó su carrera deportiva. Posteriormente, pues bueno, nacemos y todo eso mi hermano y yo, y pues desde la cuna tenemos el tema, tengo el tema de caballos. A mí de chiquito me encantaba el fútbol y estaba negado a los caballos. Sí montaba y claro, todo, pero pues es algo, es algo inevitable, algo que se trae en la sangre. Y bueno, desde, desde chico me ha encantado. De niño, por frustración, lo quise dejar un par de veces, pero es imposible dejarlo. Entonces, desde, es de familia, se heredó, pero es lo que más me encanta hacer en esta vida. Una pregunta, también muchos se preguntan, ¿un jinete elige a su caballo o el caballo elige al jinete, mi estimado Fer? Híjola, se dice que el jinete escoge, que escoge al caballo, si algún día buscas encontrar un caballo o comprar, si llegas por un proceso de selección que, donde tú te debes de sentir cómodo y debes de sentir como una conexión con ese caballo. Se puede ir creando un vínculo con el tiempo, obviamente, pero desde un inicio sí debes de llegar a sentir ciertas cualidades que buscas en un caballo. Entonces, es muy importante saber qué querer para poder encontrarlo. ¿Qué es lo que a ti te llamó la disciplina específicamente? ¿Has montado últimamente o cuál es el de tu agrado, el de tu confort, para poder manejar pues esta disciplina? ¿Una característica importante de este tipo de caballo? Mira, yo tengo varios, gracias a Dios, tengo un buen grupo de caballos este año donde mi cuadra principal es muy buena, pero lo primero que yo me enfoco en un caballo, nosotros gente del caballo le decimos el corazón. Un caballo valiente, un caballo guerrero, hay más cualidades que uno se preocupa, pero lo primero yo veo un caballo que tiene que ser valiente, tiene que tener un corazón guerrero, guerrero, que siempre luche, que siempre luche. Es importante que entre a la pista un concurso y el caballo quiera terminar, quiera ganar, quiera hacerlo, ¿no? Entonces, lo principal es que sea un caballo valiente. Esa es creo que mi cualidad principal que yo buscaría en un caballo. ¿Y cuáles consideras que serían pues los retos? Destacar dentro de esta misma disciplina, conociendo precisamente a tu caballo, cómo tratar precisamente a tu caballo y a la hora de las competencias, ¿cuáles han sido pues esos retos a los que te has enfrentado en alguna competencia o en algún momento precisamente de algún entrenamiento previo? Mira, yo creo que el escenario más complicado que he tenido fue el año pasado. Tengo una yegua bastante buena, quedé campeón nacional en el 2022 y tuve la oportunidad de hacer el selectivo a los centroamericanos. No me fue como esperaba y lo más complicado fue que yo tuve un viaje previo como de tres semanas, salí del país por tema de trabajo con un cliente y regreso dos días antes al proceso selectivo del centroamericano. Y cuando llego, bueno, la llego a la entrenada de mi hermano, vía FaceTime, vía videos, íbamos haciendo un entrenamiento esquematizado para cierta competencia, que era una competencia muy, muy difícil, muy demandante. Y llego y pues la verdad no tenía esa conexión con mi yegua, ¿no? A pesar de que ya habíamos tenido un buen proceso, muchos concursos, muchos meses de entrenamiento, años, llegué y me faltaba como esa conexión con ella. Entonces el primer día el calentamiento no fue bueno, no fue bueno en la primera prueba. Para el final de la selectiva ya fue mucho mejor, pero sí me costó encontrarme otra vez con ella. A pesar de que yo estaba, ese tiempo que estuve fuera yo seguía entrenando otros caballos y la yegua estaba entrenada perfectamente, faltó ese vínculo. Encontrar ese vínculo es muy importante con tu caballo, que estén en la misma sintonía. Sí, es lo que comentábamos precisamente en esta entrevista, ¿no? Lo sería muy importante precisamente a la hora de los entrenamientos, de las mismas competencias, que te va a dar precisamente esa misma confianza tanto al jinete como al mismo caballo, ¿no? O en este caso con tu yegua. Por otro lado, mi estimado Fer, mencionando precisamente estas disciplinas y estas arduas competencias a las que te has enfrentado, ¿cuál consideras que es el nivel en el que se encuentra hoy en día México precisamente en esta misma disciplina? Mira, la verdad es que México ha crecido impresionante. Si volteamos a ver las competencias que México tenía, podríamos encontrar al año unas tres, cuatro pruebas internacionales al año y no estaban tan llenas esas pruebas. Si llegabas a encontrar cierto grupo fuerte, pero hoy en día encuentras al mes quizá dos concursos internacionales donde puede haber en ciertas categorías 60, 70 jinetes. También, yo creo que de tres años para acá, jinetes de nivel internacional, top del mundo, se ha volteado a ver a México. Los concursos en México creo que son concursos y el nivel, a nivel internacional, de los mejores que hay. Obviamente hay venues que son de lo mejor del mundo, pero hoy México tiene un nivel de caballos impresionante, un nivel de concursos impresionante. Los jinetes de entrenadores cada vez nos preparamos más, tomamos clínicas, cada vez el mexicano va más al extranjero a prepararse. Ahorita el equipo mexicano está bastante fuerte, hubo un concurso apenas en Alemania increíble, es de lo más difícil del mundo. México como equipo quedó plata, es en Ake, en Alemania, hace año y medio en Dublín, México ganó la Copa de Naciones. Entonces, la verdad es que México va creciendo en este deporte. Por ejemplo, el tema de Fagina, que es como jinetes y entrenadores somos muy agradecidos. Fagina es la gente que prepara las pistas junto con el diseñador. Entonces, la Fagina de México es considerada la mejor Fagina del mundo. Los que mejor trabajan, los que mejor saben hacerlo, los más eficientes. Entonces, la verdad es que México como país va de su vida y agradecidos de estar en esta etapa de que el país va creciendo porque todos vamos a crecer juntos. Conociendo precisamente la infraestructura mexicana, estas oportunidades de salir al extranjero para fogearse a nivel internacional, siendo un deporte precisamente olímpico, ¿qué recomendaciones tú le darías a un jinete que apenas está iniciando y aquel que sigue practicando como tú en poder superarse día a día y poder conseguir en algún momento estas participaciones a nivel de talla ya internacional? Mira, yo creo que la clave, por lo menos así lo veo, lo he vivido en mi experiencia, yo creo que la clave es la paciencia. Sí, vi apenas un estudio que sacaron de las olimpiadas y los jinetes más grandes de todas las olimpiadas son de quitación. Para este deporte necesitas muchos años de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo va a salir tu caballo ese día, si va a estar tenso, si va a estar enojado, los diseños siempre son diferentes. Entonces, la paciencia es lo primero. Si llegas a tener cierta edad y llegas a tener un bache, no pasa nada, ya habrá otra oportunidad y otra oportunidad. Entonces, hoy el equipo mexicano es joven, el que está en las olimpiadas, pero la paciencia sería lo mejor cuando llegas a comprar un caballo o empiezas a aprender. Si tú te desesperas y quieres todo rápido, no va a pasar, ¿no? Porque es como si a un niño de tercero o de primaria le quieres hacer el examen de prepa, ¿no? Tú como persona, pues tienes que madurar y el caballo también, tu equipo tiene que madurar. Entonces, la paciencia sería la virtud más grande que tendría este deporte, que es difícil porque se apasiona a uno, quiere todo rápido, ves al de al lado y dices, ¿por qué él sí, yo no? Empiezan esas comparaciones, quieres ganar, quieres saltar los concursos padres o los internacionales, pero la paciencia es lo que te va a llevar a donde vas a estar. La verdad. Precisamente. Estimado Fer, otra preguntita que me gustaría hacerte es, desde tu perspectiva, desde tu punto, desde el Centro Hípico Cumbre, allá en Puebla también, pues tú qué harías precisamente para seguir fomentando pues esta disciplina que es elegante, es veraz, es con mucha fuerza, pero también con mucha mentalidad. Mira, yo creo que para fomentar más este deporte, yo creo que el tema es informar más a la gente de qué se trata. Hay mucha gente que por ejemplo puede llegar y obviamente me encantan los caballos, pero en algún rancho tuve algún accidente o un primo tuvo un accidente o le tengo miedo al caballo. Entonces, acá en este deporte, pues hay un sistema que te va llevando a tu ritmo y obviamente con seguridad, a que aprendas. Entonces, yo creo que la desinformación es lo más fuerte de este tema, que yo recomiendo a la gente que se acerque con alguien que sabe del tema y como te comentaba, con paciencia tiene que salir y van a aprender. No necesitas ser nato en este deporte para poder hacerlo, se puede hacer a todos los niveles. Yo tengo gente que no es gente de deporte, y la verdad es que lo hacen bastante bien, entrenan, lo disfrutan, es un ambiente bastante sano, tengo papás, tengo mamás. Entonces, muchas veces igual la gente piensa, no sé, ya tengo cierta edad, voy un poco tarde, o les importa mucho el qué van a decir de mí, voy a competir contra niños, eso también llega a pasar. Entonces, yo creo que se tienen que informar realmente que es el deporte, porque es un deporte muy padre, muy bello, que llegues a tener como esa parte de la naturaleza, esa parte de una conexión con tu caballo. Porque a veces piensan, pues, el miedo o cositas así. Al final, Fer, otro comentario entonces sería una persona, un joven que apenas está adentrando precisamente, pues, en esta disciplina. ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué recursos necesita? Aparte del caballo, específicamente algo técnico, el uniforme, el mismo, acceder a estos lugares para poder seguir fomentando, pues, esta disciplina, pero ¿qué otros también? ¿Cursos humanos necesita un mismo jinete para rodearse y poder crecer a nivel profesional? Mira, para la gente que quiere empezar y posiblemente piensen que el tema económico es un factor, al inicio lo que nosotros comentamos o nosotros hacemos es no necesitas comprar caballo, porque igual y eso pueden decir, oye, tengo que comprar caballo para empezar, para nada, tenemos, creo que mucha gente en el país lo maneja de cierta forma, hay algunos hípicos que no, el tema de una escuela, ¿no? Una escuela que nosotros, ¿qué pasa? Te prestamos un caballo, te prestamos el equipo y tú empiezas con eso, entonces no tienes que invertir tampoco tanto para poder empezar, si, si de inicio tienes que comprar un caballo, igual y mucha gente ya no se animaría, ¿no? Entonces, este, lo principal es ganas, sin miedo y venir, nosotros te prestamos, ya sabes, lo básico que el casco, posiblemente la gente tiene botas o botines y el caballo, ¿no? Acá nosotros tenemos el caballo, tenemos todo el equipo y lo recomendable es si a partir de, no sé, seis meses, un año, ya estás muy involucrado en el deporte, pues ya se recomienda que empiecen a comprar los pantalones que son especiales, las botas que son especiales, su casco personal y pueden seguir así sin caballo un tiempo. Claro, ya depende de alguien más si lo quiere tomar como un deporte, pues muy tranquilo o alguien que realmente quieras que se convierta en un deporte pesado a nivel nacional, que realmente le interese representar a Puebla, representar a México, ahí sí cambia un poquito el escenario, que tengan que comprar ya pues el equipo del caballo, comprar su caballo, ya cambie el esquema, pero para iniciar no necesitan absolutamente nada. A considerar precisamente pues todo este proceso y lo que mencionabas antes, ¿no? Que puede ser un proceso a mediano o largo plazo, el tema de la paciencia pues será suficiente, el seguir aprendiendo unos con otros para esto, Para seguir formando un equipo, seguir formando una selección que en algún momento pues puedan representarlos en estos eventos de talla internacional. Por último, mi estimado Fer, ¿cuál sería precisamente pues tu visión hacia dónde quieres crecer, hacia dónde quieres llegar y hacia dónde fomentas pues precisamente esta disciplina? Mira, personalmente te voy a compartir una experiencia personal. Yo estaba en la primaria, me pusieron una tarea de qué queremos ser de grande, ¿no? Yo desde primero de primaria tengo el objetivo de participar en los Juegos Olímpicos, sigue siendo mi meta, sigo luchando por mi meta, las cosas se han dado, no estoy presionado por la edad, como te comentaba, paciencia, yo tengo la seguridad que lo voy a lograr, entonces algún día nos vamos a ver por allá, pero los Juegos Olímpicos 100% es la meta principal. Ojalá que así se ve mi estimado Fernando Carvante. Que sigas cumpliendo con esta meta, con este sueño que te sigas rodeando pues precisamente de un equipo tanto técnico como humano que te sigan formando a ti como deportista y que en algún momento pues podamos verte cumplir esos sueños como ya nos lo adelantaste aquí en exclusiva en Expresión Deportiva a través de Expresa TV. Fernando Carvante desde el Centro Hípico Cumbres en la ciudad de Puebla, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde precisamente a través de Expresa TV. Andrés, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un honor. Fernando Carvante desde el Centro Hípico de Cumbres en la ciudad de Puebla. Con esto precisamente nos vamos despidiendo a través de Expresión Deportiva a través de la Casa de Expresa TV en este viernes con muchísima actividad, muchísimas disciplinas y que sin duda alguna el deporte ecuestre también ha dejado una marca muy importante a nivel México y que esperemos que en algún momento este talentoso Fernando Carvante pueda demostrarlo y llegar a cumplir sus sueños como muchos otros mexicanos de llegar a una justa olímpica y seguir creciendo a nivel internacional. Con esto nos despedimos en Expresión Deportiva y en Expresa TV. Continuamos con más información. Expresión Deportiva ¡Hágala!